Algunos durante los meses estivales no les queda otra que hincar los codos. Por ello, un año más, el Ayuntamiento de Albacete ha dispuesto hasta cuatro salas de estudio repartidas por toda la ciudad hasta el 31 de agosto. Eso sí, recuerden también que precisamente la más céntrica de todas ellas, la de la Posada del Rosario, permanece cerrada. El horario es el siguiente, Depósitos del Sol y Fiesta del Árbol, de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 9 y media de la noche, horario ininterrumpido. Mientras que Parque Abelardo Sánchez y Ensanche tan solo abrirán de mañanas, de 8 y media de la mañana a 2 y media del mediodía. Precisamente durante estos días, cerca de 400 albaceteños se enfrentan a la repesca de la EBAO.